No puedo esperar, no puedo parar Y todo lo que te encuentre será mío Si tú aguantarás, no estoy esperando más Puede que lo mejor sea lo mismo No alcanzo a ver No sé si tú más quieres más que alguien Pues vuelvo a ver, hay que poder empezar Y estoy tan poco más aquí ya Un momento eterno que no acabará Coge lo que tengas y corre Que tus fuerzas de espera tendrán que atacar Rompé las murallas, tiran las torres Pues voy a volver Seguro que no me puedes Y ya El tiempo es eterno y se va a acabar Coge lo que tengas y correr No alcanzo a ver, hay que poder No sé si tú más tiras de la piel No puedo esperar, no puedo parar Y todo lo que te encuentre será mío Y todo lo que te encuentre será mío Esperando más Puede que lo mejor Puede que lo mejor Puede que al final Pueda esperar Pueda esperar Gracias por ver el video